Como todo mundo ya sabemos, el día de ayer dejó de existir físicamente la actriz mexicana Edith González y es que esta noticia que dio la vuelta al mundo, porque no nada más medios nacionales sino internacionales han retomado esta noticia de que, bueno, a los 54 años de edad, Edith González dejó de existir físicamente en este mundo. Fallece a causa del cáncer que le acechaba desde hace años atrás y, bueno, fue que la familia decide desconectarla para poder, pues, dejarla descansar. Sin embargo, lo que yo les quiero comentar en este video es la experiencia que tuve al conocer en persona a Edith González el año pasado y es que fue un momento inesperado muchas de las veces. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, ves a las personas y jamás te vas a imaginar que van a dejar de existir mañana, pasado o el siguiente año. Y este es el caso de la experiencia que tuve con Edith González. Fue un día muy normal, era un sábado, lo recuerdo perfectamente. Y yo iba caminando por la acera que está frente a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, frente al Zócalo de la ciudad. Yo iba caminando y quien me llama la atención es su hija porque la niña estaba comprando unas galletas. Normalmente afuera de la Catedral Metropolitana se ponen en ocasiones algunas señoras con un anafre a hacer galletas, las envuelven en un papel de china de colores y las venden. Y la niña no iba con un atuendo elegante, exagerado, sino que es una niña muy blanca, es una niña de cabello rubio y unos ojos impresionantes. Y cuando volteo a verla, la verdad me llamó mucho la atención. En ese momento, sin que me quedara yo viéndola, obviamente, su pelólogo, que era la hija de Edith González, iba acompañada de quien hoy sé por todos estos reportajes después de su muerte, que era la mamá de Edith González, la abuela de la niña. Y, bueno, la volteo a ver, la niña me voltea a ver, le veo esos ojos impresionantes. De una forma tan sencilla, la niña y la abuela comprando galletas, como les digo, justamente en la acera de la Catedral de la Ciudad de México, sin ninguna, pues, no sé, seguridad o guardaespaldas, nada, nada. Era una persona como cualquier otra, es más, yo, pues, tuve la posibilidad de recordar que era la hija de Edith González, pero, pues, la gente ni siquiera la tomaba en cuenta, esa es la verdad. Pero el momento más especial que hoy atesoro en mi mente es cuando sigo yo caminando y en la entrada principal de la Catedral de la Ciudad de México veo salir a, justamente, Edith González con un atuendo súper sencillo, era unos pants gris, lo recuerdo perfectamente, una playera blanca y un, este, no era una gorra, era como un, pues, como un gorro de invierno y también es espectacular, sin ninguna gota de maquillaje, muy, muy blanca, unos ojos impactantes y volteo a verla y por no tener yo esta costumbre de cuando veo una persona famosa, un artista, o sea, jamás me acerco a ellos ni me les quedo viendo, pero con Edith González fue diferente porque me llamó muchísimo la atención sus ojos, la volteó a ver y ella lo primero que hizo fue sonreírme y volteó a ver a su hija que estaban comprando las galletas. Yo sigo caminando para entrar, justamente, al Zócalo, que es la estación del metro, perdón, iba caminando, justamente, a la estación del metro Zócalo, que está, pues, ahí, justamente, saliendo de la Catedral Metropolitana, volteó, y ella también estaba comprando unas galletas con esa señora. Nadie le ponía atención a Edith González, pero lo que a mí me transmitió con una sola mirada y con una sola sonrisa sin conocerme, fue una armonía, una paz. Yo sabía que había ido, justamente, a pedir algo, me lo transmitió, fue una persona que no tuve el gusto de conocer ni tener una amistad, jamás la vi en alguna obra de teatro, todo lo que conozco de ella es lo que conocemos muchísimos de ustedes y yo también de la televisión, de telenovelas, de programas, y, bueno, el último programa que, este, donde estuvo de jurado, que era Este es mi estilo, en TV Azteca, pues, la vi, pero jamás me imaginé que fuera a perder la batalla de esa enfermedad que, bueno, pues, le termina quitando la vida. Sin embargo, hoy que recuerdo ese momento y que hablan muchísima gente que la conoció del medio, de que era una persona muy sencilla, era una persona armoniosa, era una persona muy, muy, este, cariñosa. Hoy lo recuerdo, recuerdo su sonrisa y me transmitió mucha sencillez, armonía, paz, una belleza que tenía Edith González. Se veía muchísimo más joven en persona. Cuando, hoy sé que murió a los 54 años de edad, creo que se veía en la televisión muchísimo más joven, pero en persona totalmente parecía de 30 años. En verdad, se los digo, porque la vi sin una gota de maquillaje y, este, se veía totalmente una mujer muchísimo más joven de la verdadera edad, pues, bueno, que hoy sé que tenía. Sin embargo, bueno, pues, hoy se va esta espectacular mujer guapa con una elegancia extraordinaria, con un ángel inmenso y que creo que muchos no me dejarán mentir y creo que eso no se puede ocultar jamás. Creo que hay gente que nace con una, no nada más belleza física que tenía, sino con un ángel, con una paz y una mirada que transmite muchísimos sentimientos y siempre sentimientos buenos. Creo que Edith González deja un legado en muchísimas mujeres y personas que están atravesando por la misma situación que ella atravesó y las palabras que vi ahí en una entrevista de que vivan la vida, déjense amar, amen, no sé, me llena muchísimo de emoción porque todo mundo conocemos esas palabras, todo mundo las hemos escuchado de que vive la vida intensamente, no sabes cuándo es el último día de tu vida, no sabes si mañana vas a despertar, si mañana vas a estar con la capacidad que tienes ahorita, atrévete a hacer lo que quieres, lucha por tus sueños y creo que Edith González, Dios le dio la posibilidad de estos últimos días de su vida transmitirnos esa energía, ese amor por la vida, de darlo todo hasta el último momento de la vida. Ella decía que la vida no se acaba con el cáncer y que aunque se acabara, hay que vivir la vida intensamente hasta el último momento de nuestra existencia, pero pues bueno, creo que a mí me impactó, no sé a ustedes si les impactó también esta noticia que recibimos el día de ayer, como les vuelvo a decir, fue un acercamiento fugaz, fue un acercamiento muy común, como he visto a muchísimos artistas, pero no porque hoy ya esté en, haya fallecido Edith González, esté hablando yo de esta forma, sino que en verdad me transmitió aquella sonrisa que me regaló sin conocerme, sin saber quién soy, sin nunca haberme visto en su vida. Ella nada más volteé y me sonrió de una forma tan honesta, tan simple, tan sencilla, tan armoniosa, tan amistosa, que en verdad hoy, hoy sé que por qué tanta gente le llora su partida, por qué tanta gente, pues se congregó para despedirla y creo que bueno, eso habla de el hermoso ser humano, más allá de lo físico, el hermoso ser humano que pues era y del amor que compartió con tantos seres cercanos a ella. Si conmigo que no me conocía me regaló una sonrisa que me transmitió muchísimo, muchísimo pues sentimientos y cosas buenas, pues no quiero pensar cómo era con la gente que estaba a su alrededor. Pues por mi parte es todo, les quería contar esta pues fugaz encuentro que tuve con Edith González, con su hija que también es hermosa, con su mamá, que se comportaban de una forma tan sencilla, caso contrario a lo que todo el mundo tal vez pensaríamos, porque sabemos justamente de quién es hija la niña de Edith González, Constanza creo que se llama, que ahora tiene 14 años y bueno, sabemos de una persona tan importante que es hija esta niña, pero bueno, como les vuelvo a decir, ella estaba caminando, venían saliendo de la iglesia, hoy sé que Edith González era muy devota de la Virgen de Guadalupe y desde ese momento que la vi yo sabía que había entrado a la iglesia porque venía justamente saliendo de la entrada principal, pero comportándose de una forma tan simple, digo, yo lo que vi es que iban pues como cualquier otra persona, ellas iban entrando, saliendo, caminando por el centro histórico, yo no me percaté de que llevaban alguna seguridad especial, si lo llevaban, pues creo que iba muy alejado de ellas porque les vuelvo a decir, yo las vi como cualquier otra persona y hasta estaban comprando unas galletas y este, bueno, esa sonrisa que me regaló, esa fortuna que tuve de verla en persona y de saber que era un ángel literal, porque físicamente, como les vuelvo a decir, era preciosa y era muchísimo más guapa en persona que en la televisión y eso que la vi sin una gota de maquillaje, no quiero pensar cómo era en persona cuando se producía con aquellos vestuarios y con aquellos arreglos que la hacían lucir todavía muchísimo mejor de lo que pues ya estaba, ¿no? Y creo que Dios la bendijo muchísimo porque pues le dio muchísimas cosas, ¿no? Le dio una belleza física, le dio un ángel impresionante, le dio una elegancia que no todas las mujeres tienen, no todas las personas tienen, le dio una clase que también creo que es algo que se debe de admirar en ella porque tal vez ella pues nació con esa clase pero ella la supo mantener y fíjense aquí una cosa que a mí me llama mucho la atención, yo pensaba que pues venía de familia con esa personalidad y hoy que veo a su hermano pues con todo respeto lo digo el hermano no se ve con esa elegancia que tenía Edith González la mamá se ve una señora muy normal no se ve una persona como Edith González físicamente me refiero no sé no conocí al papá hoy no he visto imágenes del papá que tal vez haya heredado esos pues esos dones del papá sin embargo Edith González siempre se comportó como una dama en la televisión jamás la vi hacer algo inadecuado en algún este chisme sin embargo este cuando la vi en persona jamás la vi de una forma arrogante de una forma este sí pues prepotente como hay muchísimas de las actrices o cantantes que he llegado a ver en persona en la ciudad de México o en algún en otros lugares o en conciertos en otros que se portan muy 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 mal este como una persona inalcanzable yo creo que Edith González bueno creo que también ya estaba atravesando por esta pues prueba de vida lo que le hizo este pues centrarse muchísimo más en el amor que ella siempre este transmitía y no sé si eso pues le hizo como ser una persona más humilde pero bueno lo que yo puedo decir es que jamás supe de una de un chisme jamás supe bueno salvo el de que quién era el papá quién era o quién no era el papá de su hija pero ella como toda una dama se mantuvo este al margen de de los dimes y diretes y eso creo que se valora y habla muchísimo de la educación que tenía Edith González pues descanse en paz esta hermosa mujer este hermoso ángel que hoy existe en el cielo y que les digo a toda esa gente que tiene un familiar que esté pasando por esa situación la vida creo que desde mi punto de vista pues la vida todo mundo se nos va a acabar el chiste es como ella decía vivirla hasta el último momento de nuestra existencia mientras esté en nuestras manos hacer de la vida algo extraordinario hay que hacerlo hay que darlo todo tal vez sea complicado no nos podemos levantar todos los días con la mejor actitud por los mismos problemas situaciones que se generan en la vida pero si ella pudo si tanta gente y Edith González no es la única hay muchísima gente que no conocemos que está viviendo la batalla que logró vencer esa batalla y que hay muchísimas más que van a entrar justamente a esa prueba de vida échenle muchísimas ganas agárrense de la mano de Dios dice por ahí este un versículo de la Biblia que lo que para el hombre es imposible para Dios es posible siempre encomiéndense a él pidan que se hagan su voluntad tal vez la voluntad de Dios sea diferente a la que nosotros como humanos deseamos pero siempre siempre va a ser lo mejor y mientras Dios esté con nosotros la carga siempre va a ser muchísimo más ligera pues por mi parte es todo les envío un enorme abrazo a todos ustedes tengan una muy buena noche y bueno ni hablar de esta pérdida tan pues tan impactante que causó la muerte de Edith González pues por mi parte es todo los invito a que se suscriban a mi canal yo soy Ricardo Adame hasta la próxima